Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Levet de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana. Hoy vamos a aprender y a ver unas imágenes de cómo tomar el pliegue cutáneo bicipital. Esto para ubicar la cantidad de grasa que hay en el área bicipital. Para esto necesitamos tomar el punto medio acromial radial. Marcamos en el acromion, posteriormente marcamos el punto radial y después medimos la distancia entre punto y punto. Una vez ubicado el punto medio acromial radial, nos dirigimos hacia la zona del bíceps y ahí marcamos con una X. Ahí es en donde vamos a tomar el pliegue cutáneo bicipital. Con la mano izquierda vamos a tomar con el dedo pulgar e índice el pliegue, asegurándonos de solo tomar grasa y no músculo. Esto es muy importante. Una vez tomado el pliegue con los dedos pulgar e índice de la mano izquierda, tomamos el plicómetro con la mano derecha y tomamos el pliegue con el plicómetro para poder tener la medida. Vamos a tomar una primer medida, después una segunda medida y esperando que en las dos tengamos la misma toma. Si no es así, tomamos una tercera medida. Al tener ya el pliegue cutáneo bicipital, con esto soltamos el plicómetro y después soltamos las manos. Es muy importante primero soltar el plicómetro y después soltar el pliegue con los dedos porque si no podemos lastimar al paciente. Y bueno, eso es todo por hoy, por esta cápsula nos vemos en la siguiente para más información acerca de medidas antropométricas.